El era Tomás, ahora es Tamara. Pocos tienen la valentía de asumir su verdadera identidad sexual en un entorno que rechaza la sinceridad. Parte de fomentar la tolerancia es que quienes nos ven conozcan lo que vive una persona dentro de este tipo de sociedad, donde las uniones de personas del mismo sexo o el cambio de género no es bien vista. Ella lo hizo. Su historia no es solo un ejemplo de desprendimiento, sino también de una férrea voluntad por construir un camino menos duro a quienes se sienten como ella. Esta es mi invitada esta noche. Hay personas que no nos sentimos conformes con nuestro cuerpo y tenemos una identidad que no es idéntica a nuestro cuerpo. Y eso lo sabes tú desde los 3, 4 años. Pero salir del clóset implica algo más. Superar el complejo de inferioridad. ¿Por qué lo ocultamos? ¿Por qué nos convertimos en víctimas de los ácaros del clóset? Nos convertimos en víctimas de los clóset por una razón muy sencilla. Porque tenemos miedo. ¿Miedo de qué? Ah, bueno, tenemos miedo de nosotras mismas y nosotros mismos primero que nada. Pero también tenemos miedo de los otros. Yo lo que quiero es que tú cumplas tu compromiso histórico de legislar por la igualdad. Que esas leyes que hemos propuesto a la Asamblea Nacional ya son siete. Sean discutidas. Es hora de que Venezuela entre definitivamente en el siglo XXI. Un periodismo que educa, que informa, que construye. Tamara Adrián está esta noche con nosotros, abogada, activista y profesora universitaria. Buenas noches y bienvenida. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo en este magnífico programa. Tamara, yo quiero que hoy tengamos una conversación diferente. Más allá de lo activista que eres en función de los derechos humanos por los gays, lesbianas, transexuales, intersexuales. Y las distintas identidades y orientaciones sexuales de las cuales tú eres un rostro. Quiero que tú le cuentes a la gente tu historia. Tú naciste mujer en un cuerpo de hombre o te hiciste mujer en un cuerpo de hombre. La condición de mujer nace con la persona. Creo que sí. De nuevo, es uno de esos temas filosóficos que tú pudieras resolver como todos los filosófos, cada quien tiene su propia opinión. Pero lo cierto es que la identidad de género es como tú te identificas dentro del binario. Es autopercibida y construida desde la más temprana niñez. A los uno, dos años o tres años ya se sabe cuál es tu identidad de género y cómo tú te identificas. Eso nada tiene que ver en ese momento, ni con quién te gusta, ni qué te gusta. Es cómo tú te identificas. Hay niños y niñas, por ejemplo, hoy en día que desde los dos, tres, cuatro años están siendo acompañados y acompañadas por sus padres o sus madres en un proceso de asunción de esa identidad porque es inmutable, además. No puede hacer nada para cambiarlo. ¿Cómo viviste ese proceso en la intimidad y con tu familia? Te acompañaron tus padres en ese proceso. ¿Cómo te diste cuenta que tú tenías o tú te sentías mujer, que tenías otra identidad? Tú te das cuenta muy temprano, a los cuatro, tres años, con inmenso dolor. Pero no lo sabes verbalizar porque a esa edad es muy difícil de realizar cualquier cosa. Empiezas a descubrirlo por tu necesidad, por tu identificación con las otras y con los otros. Nada tiene que ver tampoco con los juegos, nada tiene que ver con ese tipo de cosas. Es un sentimiento muchísimo más profundo. Sin embargo, por la edad que tengo ya, unas cuantas añitos encima, en esa época de la prehistoria, como digo yo, de todas estas cosas, poco o nada se sabía, y mucho menos en Venezuela. Entonces es una gran especie de acertijo que tú vas formando. Lo que tú sabes es que es una necesidad imperiosa de que tu cuerpo, sobre todo en la adolescencia, no te acompaña. Y te empiezas a sentir absolutamente frustrada, absolutamente fuera de rol. Y tratas de ocultarlo. Es un proceso difícil. Por eso es que, de nuevo, reitero, hoy en día poco a poco se está cambiando esto. ¿Tus padres te acompañaron en ese proceso? No, no, porque yo lo oculté hasta muy adentrada la edad adulta, por el miedo, justamente. Yo hablaba en ese video anterior del miedo. Sí, tú tienes miedo. Tú tienes miedo cuando tú reconoces tu diferencia, tú tienes miedo. Miedo a perder primero la familia, miedo a perder tus amigos, miedo a perder luego la profesión, miedo a perder tantas cosas. ¿Perdiste tu familia? No, fíjate que sí y no. O sea, algunos se fueron y no volvieron, otros se fueron y regresaron, otros nunca se fueron. Eso depende de las personas. Me pregunto la paradoja, cómo convive esa paradoja del deber ser. La sociedad tiene estructuras, sobre todo culturales, muy rígidas, instituciones, digamos, tradicionales. Y el ser, cómo manejaste esa contradicción. Si a ti te gustaban, por ejemplo, las mujeres, en ese caso eras hombre, pero no te sentías hombre, ¿cómo manejabas esto con la sociedad? No, es fácil. Es un rompecabezas, decía. Un rompecabezas que se arma con gran dificultad, con gran dolor, sobre todo. Y justamente, como tú decías, que abrirle un poquito la vía a las personas en esta nueva etapa. Recientemente, y voy a tener mi primera junta directiva, he sido nombrada en la Organización Mundial de Tratamiento de Personas Trans. Como miembro de la junta directiva, vamos a tener en Bangkok, en un par de semanas, nuestra primera reunión de junta directiva conmigo, integrándola. Y hemos venido trabajando en los últimos años en unas guías de tratamiento. También con la Organización Panamericana de la Salud, que sacó un documento que se llama Por la Salud de las Personas Trans, en la cual yo trabajé. También con la Organización Mundial de la Salud, estamos preparando un documento justamente sobre el tema. Con otros organismos internacionales, como la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, donde también estamos trabajando. Porque ya existe una conciencia a nivel de la comunidad internacional. Anteayer nombraron a Tracy Robinson como comisionada especial de la Comisión Interamericana para el tema LGBTI, es decir, es el sopa de letras lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, transexuales e intersex. Ahora, se ha avanzado, todavía falta mucho por avanzar en nuestra sociedad. Pero si yo regreso al pasado, un momento que recuerdes que te hayas sentido quizás humillada por ser distinta, aunque no eres distinta, pero te hacían sentir así. ¿Qué recuerdas? Muchos, en plena transición son muchos. O sea, en la transición eres una especie de patito feo. Ya la adolescencia en general te conviertes en un patito feo. Pero en la transición de una persona trans pasas por una especie de doble adolescencia. La adolescencia primera de acuerdo con las hormonas que lleves en tu cuerpo y una segunda adolescencia cuando reviertes o tratas de revertir los efectos de esas primeras hormonas. Y realmente en ese periodo es muy notable, es muy obvio, evidente la diferencia. Y eres objeto de agresiones, a veces verbales, a veces físicas. No es por azar, por ejemplo, que las personas trans son las que menos acceso a la salud y al trabajo y a la educación tienen. Y donde hay el mayor índice de pobreza que puede haber en ninguna de las poblaciones vulnerabilizadas. Digo vulnerabilizadas, no porque las personas de la diversidad sexual seamos vulnerables. Somos vulnerabilizadas por la sociedad. Si, por ejemplo, supongamos que tú fueses lesbiana y yo no lo sé y el público no lo sabe, simplemente nadie te va a atacar. Desde el momento en que alguien lo percibe o lo cree es cuando empieza el ataque. Y entonces por eso digo yo que no es una población vulnerable, sino vulnerabilizada. Bueno, fíjate, para la gente que no entienda, tú cuando eras hombre te gustaban las mujeres. Sí. Pero te cambiaste el sexo y también te siguen gustando las mujeres. Sí. Entonces, ¿cómo comprender por qué cambiarse de sexo si te gustaban las mujeres? Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Explica esa audiencia. Una cosa es cómo tú te sientes y una mujer lesbiana es una mujer, un hombre gay es un hombre a que le gustan los hombres. Una persona trans le pueden gustar los hombres o las mujeres, una mujer trans le pueden gustar a los hombres y las mujeres en la misma proporción que el resto de la población. Y a un hombre trans, es decir, de mujer a hombre, le pueden gustar las mujeres o los hombres en la misma proporción del resto de la población. Tamara, tengo que hacer una pausa. Cuando tú decides cambiar de género, vamos a hablar de ese tránsito, ¿no? Tú eras profesor de varias universidades, entre ellas la Universidad Católica Andrés Bello, la central y la Universidad Metropolitana. En un semestre, luego me corrijo si es así, eras el profesor Tomás Adrián y el segundo semestre, el otro semestre, eras la profesora Tamara Adrián. ¿Cómo fue ese primer día? ¿Fue un proceso? ¿Cómo fue ese tránsito? Me lo respondes al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos.